¿Qué es la representación de Euskal Herria Bildu? Una representación de Euskal Herria Bildu, el juntero a Sierra Arana, y las parlamentarias Arrizulaika y yo misma, Maribiu Garteburu, nos encontramos aquí con la plantilla, con las trabajadoras y trabajadores de Incoesa en Vedia, una plantilla que lleva ya más de 60 días en lucha en contra de una deslocalización del libro. Incoesa se trata de una empresa que tiene trabajo, que tiene cartera de trabajo, que tiene capacidad demostrada, sobrada, por parte de su plantilla durante largos años, pero que se enfrenta a una deslocalización, bueno, pues fruto de la decisión de un empresario sin escrúpulos, que aún, a pesar de estar en una situación solvente de la empresa, y tras haberse aprovechado de diversas vías para, bueno, pues para hacerse con ayudas públicas, con exenciones fiscales, etc., ahora opta por deslocalizar la empresa y llevar toda su producción a una planta en Extremadura. ¿Por qué? Pues porque allí los costes de producción le van a resultar más baratos y, por lo tanto, sin ningún escrúpulo, va a apostar por seguir engordando los márgenes de beneficio de él mismo y del conjunto de accionistas de Incoesa. Es de una total irresponsabilidad. Euskal Herria no necesita ese tipo de empresariado. Euskal Herria necesita empresarias y empresarios realmente comprometidos con el tejido económico de este país y con el futuro económico de este país. No necesitamos de buitres que prefieren cuidar su propio beneficio personal a una costa de la pérdida de docenas y docenas de puestos de trabajo, como está ocurriendo en Vizcaya, pues casi semana tras semana. Junto con esto queríamos denunciar también la inacción, la parálisis total de la Diputación Foral de Vizcaya en lo referente a las políticas de empleo activas no están haciendo absolutamente nada, pero es aún peor. Y es que cuando, como en este caso, tienen un instrumento institucional como una norma foral aprobada ya en el 2007 para intervenir de facto en los casos de deslocalización, intervenir para intentar que esa deslocalización no se dé y para que en todo caso, bueno, pues los dineros públicos de los que se ha aprovechado en este caso el dueño de Incohesa sean devueltos a la hacienda pública, ese instrumento, esa norma foral está ahí, pero la Diputación de José Luis Bilbao, esta Diputación del PNV, no ha hecho absolutamente nada y no ha activado dicha norma foral. Ha preferido mirar hacia otro lado. Ayer mismo el diputado José Luis Bilbao asistía a un cóctel de gala recibiendo a la sociedad vizcaína. Por lo visto la plantilla de Incohesa no forma parte de esa sociedad vizcaína y por lo visto José Luis Bilbao hace una lectura surrealista de lo que está sucediendo en su errialde en Vizcaya porque ayer mismo nos hablaba de que se acerca el fin de la crisis en Vizcaya y de que están empezando a vislumbrarse luces al final del túnel. Le preguntaríamos a Bilbao a ver si es esta la luz que está vislumbrando al final del túnel. Es una falta de vergüenza total lo que están no haciendo, porque no están haciendo absolutamente nada para parar y darle la vuelta al desmantelamiento económico e industrial que está sucediendo en Vizcaya. Desde luego Euskal Herria Bildu como hoy también siempre que haga falta estaremos con las trabajadoras y con los trabajadores defendiendo otro modelo, otra manera de hacer las cosas y un modelo económico y social soberano en el que podamos decidir desde aquí cómo queremos organizar nuestro tejido industrial y económico sin el cual este país no va a poder salir adelante. ¡Incoesa S.I.C.! ¡Incoesa S.I.C!! ¡Incoesa S.I.C!! ¡Incoesa S.I.C!! ¡Incoesa S.I.C!! ¡Gracias!